ahora les enseñaré cómo utilizar recursos ya creados o que están dentro de nuestra herramienta o aplicación genial tenemos distintas formas de crear material como sería una presentación dosieres infografía imagen interactiva entre otras en este caso vamos a elegir lo que es una presentación damos crear y cuando damos crear nos aparecen distintas opciones de las cuales podemos elegir para poder crear nuestra presentación hay que tomar en cuenta que todas aquellas presentaciones que aparezcan con una estrella en el lado derecho son presentaciones de forma de pago es decir que necesitamos una cuenta pagada o premium para poder utilizar sin embargo la otra que no aparece en la estrella podemos utilizarla libremente ya que son gratuitas como en este caso voy a utilizar esta presentación como un ejemplo damos clic sobre ella nos aparecerá el nombre de la presentación y simplemente le daremos usar esta plantilla aquí podemos elegir todas aquellas que nosotros queramos que aparezcan en nuestra presentación elegir aquellas que ya están hechas solo para poder modificar sin embargo si queremos todas le damos en seleccionar todas yo solo seleccionaré algunas damos clic luego en añadir esperamos a que cargue y ya tenemos nuestra presentación con recursos ya creados desde este momento podemos comenzar a modificar y crear nuestro propio recurso igualmente aquí están distintas opciones y demás que podemos ocupar para poder modificar estos recursos a nuestro gusto o necesidades igual aquí tenemos los demás recursos que elegimos de la plantilla que escogimos simplemente podemos ir dando clic sobre ellas para poder ir modificando si queremos realizar otro otro material damos clic en el logo de genial y en este caso lo voy a dar a cancelar porque no lo quiero guardar a esta presentación vamos en la parte aquí donde dice crear genial y y nos regresa a esta pantalla donde podemos escoger otra otro recurso para poder crear ahora veremos los recursos de un vídeo igual en todos los formatos siempre van a aparecer algunas con esta estrella al lado derecho que siempre serán de forma apagada pero sin embargo en todos los formatos siempre van a aparecer algunas con esta estrella al lado derecho que siempre serán de forma apagada hay varias que tenemos que son de forma gratuita que podemos utilizar y adaptar a nuestro recurso por ejemplo escoger esta vídeo presentación de agua damos igualmente usar esta plantilla esperamos a que cargue y de igual forma no se nos saldrán como está creada la plantilla y cuales queremos ocupar de igual forma podemos seleccionar todo o seleccionar las que queramos damos clic en añadir y podemos comenzar a modificar nuestro recurso igualmente tenemos recursos extras que podemos agregar a nuestra a nuestro vídeo presentación infografía o demás recursos que estemos creando que se encuentran en esta parte izquierda de la pantalla podemos agregar textos en la parte de textos nos muestra el distintas distintas letras o tipografía que podemos ocupar para nuestro recurso en la parte de imagen tenemos imágenes que podemos agregar a nuestro recurso simplemente arrastrando la hacia él podemos agregar también imágenes propias de nuestra computadora en este caso simplemente arrastraríamos la imagen que queramos a esta parte de aquí para poder agregarla a nuestra presentación también podemos buscar imágenes que no sean solamente las que se encuentran las que se encuentran en la parte izquierda de la pantalla podemos dar clic en la parte donde dice fondo transparente o ver más y nos pedirá buscar imágenes en este caso pondré agua damos enter y nos saldrán todas aquellas imágenes relacionadas con agua para poder agregarla a nuestro recurso también también tenemos la opción de recurso donde podemos agregar iconos formas gráficas líneas ilustraciones escenario mapa y siluetas todos estos materiales ya son recursos creados podemos colocar también elementos interactivos como botones inicio cancelar marcadores redes sociales números entre otros podemos colocar fondos si queremos un fondo amarillo azul entre otros también podemos colocar imágenes de fondo si queremos agregar más páginas a nuestra portada todo esto desde la parte izquierda de la pantalla con esto podemos encontrar cualquier recurso que necesitamos para crear nuestro material educativo